Bien, como termina, terminando los fines de semana, la verdad que mucho movimiento, todo lo que fue sábado, domingo, con diferentes actividades, y ahora está como bajando un poco. Nosotros seguimos con el tema de guiados, ahora está saliendo un guiado en la ciudad, pero con reservas previas. Eso es lo que estamos por ahí tratando de modificar, el tema de la reserva, porque nosotros seguimos igual con todo lo que son los protocolos, de COVID, así que de a poco vamos a ir abriendo el tema de los guiados, o sea que cuando lleguen sin reserva previa puedan realizar el guiado. Eso se está tratando de modificar para lo que es enero y febrero más que nada. Hoy hay uno entonces, Gabriela, le contemos a la gente en qué momento se va a desarrollar. Ya planificado, comienza a las 10. Lo que les quería contar era que nosotros seguimos trabajando con el tema de protocolos, entonces, es con reserva previa. Es como que están planificados los guiados, pero tienen que inscribirse ya sea por la página web o por los distintos hoteles y agencias de viaje que tienen el contacto y hacen la inscripción. Para que pueda salir el guiado. Bien, ¿y dónde se hace el guiado de hoy? Hoy sale todo lo que es Citi, que sale de la vieja estación y recorre todo lo que es el casco céntrico, casa de gobierno y de acuerdo al tiempo también se hace Civi-Civi. Son dos guiados diferentes, pero muchas veces se hace complementario de acuerdo al tiempo que tengan las personas que llegan porque queda re cerquita. Perfecto. Bueno, ¿y cómo está pensando el Jujuy receptivo, digamos? Se está diagramando una serie de acciones porque nosotros nos imaginamos un escenario. Hoy, alguien que llega a Jujuy Capital a las 9 de la mañana, ¿qué tiene para hacer? ¿Qué le ofrece la ciudad, digamos? Y bueno, particularmente, bueno, nosotros sacamos todo lo que es el fin de semana, diferentes actividades y se está planificando en temporada, por ahí no, en los fines de semana no se activa de golpe, pero en temporada se solicita la apertura de los distintos espacios privados, a diferencia de los espacios públicos. Entonces se trabaja con apertura más temprano, apertura los días domingos, se hace también el tema de gastronomía, se hace como un farmacia de turno, avisando cuáles van a ser los locales abiertos los domingos a la noche, los lunes. Entonces se va como de a poco adaptando lo que es temporada y a la llegada de los turistas. Esto, bueno, es un comienzo, se comenzaron a adaptar, es de acuerdo a la demanda, que ya estamos teniendo demanda, porque en un principio, cuando es temporada baja, por ahí no llegan a abrir los días feriados, entonces se solicita de la dirección, es un trabajo, la verdad, árduo, que venimos hace bastante, se solicita la apertura de los distintos espacios y también el tema de las ofertas, las ofertas de, por ejemplo, gastronomía, diferentes actividades. Yo, por ejemplo, te diría, bueno, el tema de Botánico, que es un lugar divino y que está abierto, de acuerdo solamente al clima, eso te puede afectar el tema de la decisión de ir hasta el Botánico, pero si no es una salida muy linda, no solo para el turista que está llegando, como decía, a las nueve de la mañana, sino para el jujeño que quiere disfrutar el feriado. Así que diferentes opciones, casillas de información abiertas para poder orientar, y la oferta de todo lo que es las zonas aledañas, que queda totalmente cerquita de la ciudad y que también pueden disfrutar todo lo que es, bueno, Reyes, Yala y distintas actividades al natural. Bien. Museos, Gabriela, ¿cómo es la apertura en los días feriados? ¿Qué pasa también, por ejemplo, con el Salón de la Bandera, no? En su momento había una interesante exposición, eso está también abierto al público, en algún horario extendido se pudo llegar a acuerdos para ofrecer esas alternativas. Por eso te decía, el tema de temporada, cuando se trabaja específicamente, se solicita la apertura, porque aparte, por ejemplo, si nosotros tenemos un guiado a las 10 de la mañana, se solicita, por ejemplo, la apertura a la mañana para poder concluir el guiado. El guiado de lo que es el casco histórico culmina en Experiencia Éxodo, en todo lo que es la visita al Salón de la Bandera, pero con anterioridad se pide, porque no es habitual que se abra los feriados. Entonces se solicita y eso se va abriendo. Pero ya te digo, es con miras atemporadas, que siempre se vino haciendo, se lo hizo en julio, por ahí con eventos especiales, entonces es a pedido, pero de a poco, con la demanda que ya se tiene, porque esto comenzó a subir un poco más la demanda, el turista está llegando, no es específicamente en temporada, ahora está llegando todo el año, así que las solicitudes son prácticamente todos los fines de semana. Claro, justamente hay una demanda esporada, diga que sea de manera espontánea, que al no estar planificado eso, ya no hay, en algún momento hubo, yo recuerdo, llegaban los turistas que querían ingresar a Casa de Gobierno, hace muchos años atrás, ingresaban y había un guía de turismo que les explicaba todo a cualquier hora de la mañana, un fin de semana o lo que fuere. Eso ahora, si no es planificado, no se puede hacer. Sí, nosotros eso se va a ir modificando, porque todo lo que fueron, nos fuimos adaptando a la nueva normalidad, y ahora es otra adaptación, digamos, más para temporada, estamos calculando el tema de que sea por demanda espontánea, los guiados, trabajar con la asociación de guías, también por la cantidad de guías, así que sea más espontáneo, que llegue el turista y que haya en la plaza un guía que pueda ser el guiado sin previo inscripción, que así nos venimos manejando hasta ahora. Para nosotros, para la planificación, es muy bueno el tema de la inscripción, pero también sabemos que está llegando todo el tiempo gente a la ciudad, y que todo lo que es la demanda espontánea también se da. Entonces también adaptarnos nosotros, con ayuda de la asociación de guías, que nos va a servir muchísimo, para poder brindar el servicio a los turistas. Y teniendo en cuenta este movimiento, Gabriela, entonces ustedes ya van a comenzar a requerir de que se puedan ir avanzando con estas aperturas, o será todo para la temporada más fuerte, tal vez fines de diciembre, enero. Sí, ya se está pidiendo. La verdad que se está pidiendo, se está trabajando todo lo que te contaba de lo que es la gastronomía, el turno, que estén abiertos los domingos. Ah, qué bueno. La verdad que nos sirvió a nosotros muchísimo toda la apuesta del Paseo Sarmiento, porque es un lugar donde vos vas a ir el domingo a la noche, vas a encontrar dónde comer, tenés muchos lugares. Entonces nosotros también nos focalizamos en un lugar donde el turista que llega tenga un espacio donde escuchar música, donde ir a comer. Sí, y hay otro dato que me están preguntando acá, porque es verdad, Gabriela, esta es la oportunidad de mostrar la ciudad cuando llega el turista, que llega de manera espontánea y demás. Pero en lugares, digamos, en días como los de hoy, por ejemplo, el ascensor urbano no funciona. Eso se va a rever, se va a evaluar de que esté funcionando, sobre todo cuando llega el turista, porque es parte de las obras de la ciudad también, ¿no? Sí, se está viendo todo lo que es el ascensor urbano tener un espacio para tener una oficina ahí de informe. ¿Qué nos pareció importante? Nosotros tenemos descentralizadas las oficinas de informe en lo que es la ciudad. Tenemos una en el centro, pero más llegando a lo que es la calle Necochea, en la estación de trenes, en la ruta, todo lo que es la ruta 9, y también en la terminal. La idea es poner un espacio, porque esa zona ya se está convirtiendo de a poco en un paseo obligado. O sea, salen del Civi-Civi, agarran la Santiago del Estero y llegan al ascensor para poder disfrutarlo, digamos. Así que eso también. Ya te digo, es como que se fue, esto se inauguró en plena pandemia, había que ver los espacios de cada lugar y de acuerdo a la demanda. Ya estamos teniendo demanda, ya comenzó a cambiar un poco lo de la temporalidad. Antes nosotros teníamos temporadas muy marcadas en la ciudad, lo que era julio, lo que era enero, semana santa, y ahora se está dando que continuamente está llegando el turista. Así que bueno, adaptándonos nosotros y adaptando también los servicios que brinda la municipalidad. Perfecto. Bueno, Gabriela, le agradecemos mucho estos minutos con nosotros. No, gracias a ustedes y bueno, la próxima ya espero tener novedades de lo planteado. Perfecto. Sí, va a estar buenísimo porque entendemos, ¿no?, que va a ser un año también crucial para toda la actividad turística que bueno, todos, ¿no?, emprendedores y demás que la han pasado tan mal. Y la idea es de avanzar y después retroceder, digamos. Esperemos que no pase. Claro. Tenemos que tener planificado, o sea, opción A y opción B para todo lo que es enero. Claro, según se dé el escenario epidemiológico también, ¿no?, que eso nos está marcando la cancha muchísimo. Gracias. Bueno, gracias, Gabriela, muy amable. Bueno, gracias, chicas. Hasta luego. Hasta luego. Gracias por ver el video.